Bank of America llegó a un acuerdo con el gobierno estadounidense por el que pagará una multa de muchísimo dinero, 16 mil millones de dólares por su papel en la crisis del mercado inmobiliario del 2007. Mariela Salgado nos dice por qué el acuerdo es histórico y también, lo importante, cómo podría beneficiar a clientes de esta institución. El acuerdo es histórico, obliga a Bank of America a pagar 17 mil millones de dólares por su mala conducta en el manejo de hipotecas que contribuyó a la crisis financiera en el 2008. Y el estado de Nueva York recibirá una gran tajada, según dijo el fiscal general Eric Schneiderman, 800 millones para ayudar a propietarios que tienen dificultades con sus hipotecas, prestamistas y comunidades enteras que se han visto afectadas. Según el centro de vecindarios de la ciudad de Nueva York, encargada de conectar a estas familias con proveedores o especialistas que los ayudarán a acceder la ayuda. Están atrasados en sus hipotecas, están posiblemente a perder sus propiedades, lo ponemos en las manos de personas que en verdad lo van a asistir, los servicios son gratis. El acuerdo requiere que por primera vez se dé alivio a las viviendas que están bajo el agua, aquellas cuyas hipotecas son mayor que el valor de la propiedad y que no fueron incluidas en acuerdos con otras entidades bancarias. Personas no confíen en compañías que cobran para sus servicios, que le ofrecen modificar sus préstamos, que dicen que están ahí para asistirlo solamente si le pagan a esa compañía. Hay muchos estafadores que existen. En un comunicado, Bank of America nos dijo que este acuerdo resuelve gran parte de asuntos hipotecarios que quedaron expuestos y que todo esto lo hacen por los intereses de sus clientes. En la ciudad de Nueva York, Mariela Salgado, Univisión.